El pan de Aguascalientes atraviesa por una crisis multifactorial y de fondo, tanto a nivel nacional como en lo local. En los pasados meses se hicieron evidentes las fracturas internas, el resquebrajamiento, las prácticas antidemocráticas y los vicios que imperan desde la élite partidaria, de los que alguna vez fueron una opción y que hoy son verdaderamente un dolor de cabeza y un problema para la gobernabilidad y el futuro de Aguascalientes. Un presidente local del pan cuestionado y sin legitimidad que intentó disimular pertenecer a una comunidad indígena para poder conseguir su reelección como diputado federal y que no lo logró. La única senadora mujer por Aguascalientes del pan renunció a su militancia y a su bancada exhibiendo las contradicciones internas y el actuar de marco Cortés, el pseudo líder nacional de Los Azules. Un diputado federal originario de Calvillo que denunció públicamente que ha sido víctima de extorsión y amenazas de muerte por parte de su presidente del partido estatal. Y en el Inter, el arranque de una administración municipal en Aguascalientes que ha sido cuestionada por el cabildo ante la falta de seriedad en la toma de decisiones de algunos temas y que de alguna manera representa en el equipo una continuidad del pasado que lleva consigo el estigma de los proyectos muy cuestionados de alumbrado público por un lado y de generación de energía renovable del parque fotovoltaico. Los cuales aún no encuentran todavía su destino final y que tendrán un alto costo económico y político por la poca transparencia que se hizo en sus diferentes procesos de licitación. A todas estas variables hay que agregar el desvío de recursos que se hizo presuntamente desde el poder legislativo, es decir, el congreso local orquestado por la mayoría de los diputados panistas y que representó un golpe al erario público de los aguascalientes por un monto aproximado de 140 millones, los cuales fueron destinados a empresas fantasmas u otras que tienen nexo con el narcotráfico y que por supuesto tienen un cauce jurídico. Con estas acciones, como carta de presentación, el PAN busca presentarse en el 2022 como si fueran los únicos que tienen una posibilidad de ganar. Por eso presumieron con bombo y platillo algunas formas y decisiones que no les están resultando internamente y de las cuales su presidente nacional no está respetando. Semanas después de estos anuncios y digamos en una vorágine de lucha interna, creo que al final hay mucha gente valiosa del partido Acción Nacional que está haciendo una reflexión profunda sobre qué es lo que va a pasar con ellos en estos próximos días, semanas, meses. Particularmente se anticipa un proceso interno muy fuerte en los diferentes partidos, pero lo que es una constante y tiene de alguna manera yo diría una claridad es que la luna de miel para los panistas ha llegado a su fin, hay un desgaste político verdadero de quienes han gobernado y con esto inicia una fractura y una desbancada cuyos perjudicados principales pues siempre es la población de Aguascalientes y por lo tanto lo que hay que atender es el porvenir de la gobernabilidad de nuestra querida entidad. Sin embargo, como dice un filósofo alemán, la historia es cíclica y por lo tanto ocurre dos veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa. En este sentido, así como vivimos en su momento el declive del PRI, estamos hoy presenciando el declive en Aguascalientes de acción nacional que hoy sin duda representa una farsa de continuidad y con ello el final de una etapa de bipartidismo en nuestro estado. Lo que representaría un nuevo inicio para que un reajuste, digamos en nuestro sistema político o de partidos políticos en Aguascalientes pueda existir una posibilidad de una tercera vía, una ola naranja que está buscando posicionarse poco a poco como una alternativa verdaderamente ciudadana y creo que ha llegado el momento de que Aguascalientes tenga una opción de una tercera vía, no todo sea blanco y negro y si hay de otra y hay una posibilidad de cambio en Aguascalientes. Muchas gracias.